Artista que no paras de seguir en las redes. J Balvin, J Balvin. Postea mucho y siempre lo veo. Siempre me encuentro con sus posteos, me encanta. J Lo. Maluma. Hay que tener cuidado porque aquí se puede descubrir el crush. Ay, sí. No, no, Karol G, Karol G, me encanta, Karol G. No, Karol G, me encanta. René. Genial. Al artista que más sigo en las redes es Karol G. Karol G, está buenísimo. Farro, Farro, es mi brother y me encanta siempre su propuesta, la manera en que conceptualiza su trabajo. Así que el Farro, siempre está ahí dándole like. Pues el artista que así que me gusta mucho es Dre y siempre que pone algo uno está pendiente y siempre rompe las redes. D.Y. ¿Está bien, Yankee John? J Balvin, siento que en tema de fashion, ahorita que está en su gira por Europa, siento que estoy conociendo Europa un poquitico por medio de sus stories. Aparte, como que te llena un montón de inspiración saber que un colombiano está viajando por todo el mundo y está causando esa reacción en la gente. Guau. Genial. Pues, o sea, que me guste muchísimo. Sí, que todo el contenido que pone, lo sigue. Ah, no, ese man de Raycon es muy bueno. Ay, que me han dicho, me han dicho lo mismo. Sigan liberados. No, no, eso es una cosa loca. ¡Eh! 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 ¡Eh!